L-U-L-I Luli Pampín Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve la cabeza y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si temenas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve bien los brazos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien los brazos y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si temenas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las piernas y no pares de bailar ¡Torralado! ¡Atención! Cada vez va a ser más complicado Se va a parar cuando menos se lo esperen ¡Vamos! Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve bien las manos y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve los piecitos y no pares de bailar ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento Tú tendrás que estar súper atento Si la música no suena, congelado vas a estar Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar Mueve, 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 mueve Mueve la cintura y no pares de bailar Mueve, 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 mueve Mueve la cintura y no pares de bailar ¡Congelado! Bailamos disfrazados, llegó el carnaval Estén todos preparados para disfrutar Toca el cielo y la tierra, tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza, salta, baila, disfruta la fiesta ¡Ay, qué alegría! Samba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza Bailamos disfrazados, llegó el carnaval Estén todos preparados para disfrutar Toca el cielo y la tierra, tu cuerpo a moverse comienza De los pies hasta la cabeza, salta, baila, disfruta la fiesta ¡Ay, qué alegría! Samba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza Que bailen, que muevan en carnaval Que bailen, que muevan en todo el lugar Que bailen, que muevan en todo el lugar ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Derecha! Izquierda Izquierda ¡Ay, qué alegría! Samba batucada ¡Ay, qué alegría! Alimento del alma ¡Ay, qué alegría! Murga y comparsa ¡Ay, qué alegría! Cosquilla en la panza Yo tengo un conejo que es muy divertido Torce las orejas, torce las orejas Y le rasco la pasita, mueve todo el cuerpo Mueve todo el cuerpo, mueve todo el cuerpo Baila Como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Baila Como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Si se encuentra zanahoria, se pone contento Mueve los bigotes, mueve los bigotes Se las lleva a su casita y con sus dientecitos Les da mordisquitos, les da mordisquitos Baila Como lo hace mi conejo, moviendo los bigotes y dando mordisquitos Baila Como lo hace mi conejo Como lo hace mi conejo, rascando la carita y rodando la camita Baila Como lo hace mi conejo, rascando la carita y rodando la camita Baila Si te gusta la canción de mi conejito, mueve las manitos, mueve las manitos Nos vamos rapidito Nos vamos rapidito como los conejos Dando unos brinquitos, dando unos brinquitos Baila Como lo hace mi conejo, torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Baila Como lo hace mi conejo, moviendo los bigotes y dando mordisquitos Baila Como lo hace mi conejo, rascando la carita y rodando la camita Baila Como lo hace mi conejo, torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo ¡Hola pequeños! ¿Les gusta la fruta? ¡A mi me encanta! Hay una cantidad enorme Con formas, colores y tamaños muy diferentes Tan deliciosas como nutritivas ¿Me ayudan a nombrarlas? Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, manzana, mora, dispero Leche, cereza, fresa, plátano, limón Corazón de melón, corazón Dulce, fruta rica, cuánto sabor Vibras y vitaminas encontrarás Dale una mordida, fuerte te harás Corazón de melón, corazón Dulce, fruta, buena Disfruto yo Siempre conmigo en la mesa al desayunar O dentro de la cesta al merendar Piña, pomelo, pera, mango Naranja, uva, kiwi, arándano Coco, coco, manzana, mora, dispero Leche, cereza, fresa, plátano, limón Corazón de melón, corazón Corazón de melón, corazón Dulce, dulce, dulce Dulce, fruta, buena Dulce, fruta, buena Disfruto yo Siempre conmigo en la mesa al desayunar O dentro de la cesta al merendar O dentro de la cesta al merendar Papaya, higo Granada, al maricoque Membrillo, tamarindo Corazón de melón, corazón ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más, suscríbete Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!